Cuando creía que estaba todo bien, cuando creía que me estaba olvidando del cigarrillo, pasaron varias cosas que lo trajeron a mi cabeza. Un día antes de ese, el domingo, tuvimos una jornada de rodaje de la obra de mi vida. Está casi toda la serie filmada, pero todavía quedan algunas cosas sueltas. Esa era la primera vez que estaba en contacto con otros fumadores que fumaran tanto. Encima, en la cocina, había un atado de cigarrillos arriba de la mesada. El atado me miraba, y yo lo miraba a él. Y cada vez que iba a la cocina, el atado estaba ahí. El día anterior a ese, el sábado, fuimos con Natalia al cine. Adentro de la cabina de las entradas, había una señora parecida a Mejide, pero eso no tiene nada que ver con la trama. Fuimos a ver La Reina del Miedo, una película dirigida, escrita y protagonizada por Valeria Bertuccelli. ¿Alguien está fumando? ¿Me convidás o no? Pensé que no se podía fumar acá. No, no se puede. Ya nos vamos. Un peliculón, se la recomiendo. Pero, tocaba la temática del cáncer de pulmón. Bueno, creo que era de pulmón, yo entendí eso. Capaz que era otro cáncer. El día anterior a ese, el viernes, nos pusimos al día con la serie de Sandro. Justo con los capítulos donde Sandro está teniendo problemas de salud por culpa de cigarrillo. Pero para mí nunca te pedí nada. ¿Puedes dejar de fumar? ¿Me convidás un cigarro? Sí. ¿Eh? ¿Qué haces? No, no lo es. No, no, no. Dame un cigarro. Anda. Anda, Manolo. No. Dame un cigarro. ¿Qué dice el jefe? El jefe que si yo le pago a este, ¿eh? ¿Qué es eso de que no me puede dar un cigarro? ¿Me podés explicar? ¿Qué están todos en contra mí o qué armaste? ¿Un club? Haceme caso, Roberto. Contraste a diez. Ya te dije. Hice ese momentito y después paz. Anda, comprame el cigarro. Vale, sí, dale. Vale. Hacemela fácil. ¿Qué te tengo que estar suplicando? Anda, comprame el cigarro. Te estoy dando una orden. ¿Me escuchaste? Estás despedido. Andate. El día anterior a ese, el jueves, vimos Love, una serie de Netflix. La protagonista tiene varios tipos de adicciones, entre ellas al cigarrillo. Y no lo puede dejar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No deberías estar aquí. No voy a beber. Relájate. Solo me despego el ritual. Quiero estar con ustedes. ¿Puedo secar tu mano? Es weirdo. No. Mirá, soy tu boss. Déjame sentir tu mano. Puede tener un olor de olor. No, no, no. Oh, Dios. Oh, Dios. Huele muy bien. Bien, estoy bien. ¿Ves? No necesito beber. Dad, dad. Todas esas cosas hicieron que esa noche tuviera pesadillas con el cigarrillo, con el cáncer de pulmón, con Sandro, con el atado que me miraba desde la mesada. Esa noche la pasé mal. Anda, comprame cigarros. ¿Alguien está fumando? 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 Si cruzo me quedo. Yo no me entregué nada. Cuando duermo no escucho una mierda. No me desperté con ganas de fumar. Pero sí me dio miedo de que todas las noches sean así. Pesadilla tras pesadilla tras pesadilla y todas relacionadas con el cigarrillo. Me dio miedo de no volver a dormir en paz. Pero no son todas malas noticias en esta simpática historia. Después de tanto llorar y llorar porque no encontraba Watchmen por ningún lado, me escribieron los muchachines de Fancho y Comic, una comiquería de Capital, para decirme que me la regalaban. Y me la regalaron. Y llegó Watchmen. Así que me dispongo a leerla y eventualmente dar alguna opinión. También me mandaron otro cómic que se llama Almer, que es de un autor argentino. No lo conozco, pero también voy a leerlo. Como esta gente de Fancho y Comic me regaló los libritos, me comprometí a hacerles publicidad porque son buena gente. Así que si tienen ganas, péguenle una retuiteada en su Twitter, o una Instagrameada en su Instagram, o una Facebookada en su Facebook. Se lo merecen. Un efecto colateral y muy común de dejar de fumar es engordar. Y eso me preocupa. Nati, ¿estoy más gordo? ¿Vos te ves más gordo? Sí. Y además, otra vez te pregunté si estaba gordo y vos me respondías. No, 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 no estás gordo. Y ahora te hiciste la boluda y me respondiste con otra pregunta. No, 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 no estás gordo. Lo que sí que te veo un poco más alto. Es imposible, Nati. Ya tengo 31 años, no crezco más. Bueno, capaz que soy yo la que se está encogiendo. Lo que sí está bueno es que te acostás y viene como un olor a menta, que antes tenías un olor a nicotina bastante asqueroso. ¿Y por qué no me lo dijiste en su momento? Y para no hacerte sentir mal. Pero ahora que no fumás... Ese martes no tenía ganas de dormir por miedo de soñar con el cigarrillo y me quedé hasta tarde en la compu. Esa noche descubrí algo interesante. Una persona, un tal Misunderstuhl Music, me hizo un video recopilando momentos de vlog. Y me gustó. Atrapado estoy, pero no me montarán. Seguí investigando y encontré otro video de un tal Constructor de Críticas que a modo de homenaje resume Jojo Bizarre Adventure. Hay un youtuber piolo que hace resúmenes de series de todo tipo pero que no habla de anime de los últimos años. Por eso, el Constructor de Críticas hoy te homenajeo y así nomás. Jojo Bizarre Adventure, Phantom Blood. Y después encontré otro más de Lucha al Límite que resume la historia de la lucha libre argentina. Golpes, piñas, toma de cabeza, acción, color, destreza, habilidad. Ah, hoy en este homenaje a te lo resumo así nomás la historia de la lucha libre argentina. Geniales todos. Les dejo los links en la descripción para que los vean, los me gusten y se suscriban. Y no quisiera terminar esto sin mencionar a toda la gente que se sacó fotos desde adentro de la ladera. Me causó mucha gracia verlo seguir esta rara tendencia. Y también quiero mencionar los comentarios que compararon a mi viejo con Beto Cacela. Es verdad, son parecidos. No me había dado cuenta. Y justo el día que estaba cerrando el vlog me llegó este paquete.